Resplandece con tu luz el alba, en mi vida con tu amor. Resplandece con tu luz el alba, en mi vida con tu amor. Resplandece con tu luz el alba, en mi vida con tu amor. Resplandece con tu luz el alba, en mi vida con tu amor. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bautiza, Señor, a tu pueblo con juego del Espíritu Santo. Y llena, Señor, de tu amor el corazón de los santos. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Y sana, Señor, los enfermos, no importa la enfermedad. Y rompe, Señor, y rompe, Señor, las cadenas que aquí tenga Satanás. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bautiza, Señor, a tu pueblo con juego del Espíritu Santo. Y llena, Señor, y llena, Señor, de tu amor el corazón de los santos. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Y sana, Señor, los enfermos, no importa la enfermedad. Y rompe, Señor, las cadenas que aquí tenga Satanás. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Señor, aleluya. Solo Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Que Dios me les bendiga ricamente. Aleluya. Dios les bendiga. Sean bienvenidos todos a este lugar. Agradecemos a Dios, ¿verdad?, por este tiempo de alabanzas. Y como decía mi papá, don Sirius, que bueno es poder alabar al Señor, ¿verdad? Ahí donde usted lo ve, ya se voló 54 vueltas, ¿verdad?, sí, 53. Pero damos gracias a Dios, cuánto le alegra tener aquí a las familias sirias. Amén. Por allá está la que nos manda oraciones al grupo. ¿De acuerdo.. ¿Todo el tiempo me lo pongo y no lo uso? Aleluya, bien. Póngase de pie un momentito más y vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor para ese tiempo de palabra. Amén. Padre, gracias te damos esta hermosa noche, Jesús, por brindarnos la oportunidad, Señor, para poderte adorar, para poderte exaltar, Jesús, para poderte sentir siempre, Dios. Y para que principalmente tú nos hables, Señor, porque necesitamos que tú nos hables, que tú te reveles a nosotros, Dios amado, siempre a través de tu palabra y que podamos ser llenos y podamos tocar tu corazón a través de nuestra alabanza, de nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 16. ¿Qué estamos hablando este mes? Sonidos de alabanza. No solo de alabanza, sino de que usted y yo podamos expresar alabanza del Señor en todo tiempo. Amén. Así que, vámonos a Hechos 16. Hay una historia muy conocida de la que quiero que nos aprovechemos un poquito esta noche. El domingo que predicaba mi papá lo mencionó en una parte y de verdad que es una parte maravillosa. 16, capítulo 16, versículo 16 de Hechos. Pablo y Silas en la cárcel. Yo le voy a leer en la TLA traducción del lenguaje actual y si gusta lo leemos ahí. ¿Me dice amén cuando lo tienen ya? Amén. Dice la palabra del Señor así. Pablo y Silas en la cárcel. Un día íbamos con Pablo, dice, al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esa muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante, el espíritu salió de ella. Dice el 19, pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar dinero, se les cayó la nube, llevaron a Pablo y Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí le dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y que los golpearan en la espalda. La otra versión dice los azotaran, ¿verdad? Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron a los carceleros que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. ¿Qué hacían? ¿Oraban y qué? ¿Cantaban qué? Alabanzas a Dios. Mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó, le dijo, no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel y cuando llegó junto a Pablo y Silas se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, señores, ¿qué puedo, qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron, creen en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Señor, háblanos esta hermosa noche. ¿Quién dice amén? Quiero hablarles hoy sobre un tema que dice, alaba aunque duela. Amén. El servir a Dios, iglesia, nos va a traer conflictos. El servir a Dios siempre va a traer conflictos. Porque este camino es una carrera de obstáculos. Hay gente que quiere vivir un evangelio con las condecoraciones, nada más con privilegios, nada más con reconocimientos. Pero el evangelio no es de reconocimiento. Dios bendice, Dios honra. ¿Quién lo cree? Pero el camino es duro. Y el servir a Dios nos va a traer conflictos. Si usted ve la historia y la ha leído y la quiere volver a leer, usted se va a dar cuenta que esta gente andaba haciendo la voluntad de Dios. Amén. Andaba predicando la palabra. Y a veces no todo el que te halaga viene de Dios. Esa es una parte muy importante de eso. Porque dice que esta mujer era divina y le decía, esos son hombres de Dios. Y a veces hay gente que te da la palmaíta, que te abraza, pero no es de Dios. Amén. No es de Dios. Es como en la iglesia que hay gente que te ha dicho, mire, yo voy a estar con usted, pastor, hasta lo último. Yo recuerdo un bendito, para no decirle otra palabra, que cuando salimos de la cuadrangular nosotros, que estábamos en el proceso de abrir nuevo amanecer, llegó allá a buscarme. Y me dice, dígame, Cristitan, dígame, ¿qué va a hacer usted? Es cierto que se va a abrir una iglesia. Imaginen, ni habíamos dicho nada de la iglesia. Y ya andaban los comentarios. O sea, dígame, porque donde usted vaya, yo iré. Y el asunto fue que le digo, no sé, nosotros tenemos el sentir de abrir una obra. Pues yo voy a estar ahí. Se fue y se hizo un chisme allá en la otra iglesia, el bendito. Que hasta el día de hoy, es un bendito. Por eso no puede creer uno en todo el mundo. No puedes creer que todo el que te dice, usted es un siervo de Dios, es que está halagado. No todo el que te dice, yo me alegro de ver su éxito. Eso es mentira, no todo el mundo. Porque cuando la gente te dice, yo me alegro de ver que usted tiene un carro, el 99.9% es mentira. Amén. Así es la verdad. Por eso a mí me llama la atención, porque esta mujer no estaba diciendo nada malo, y estaba diciendo una verdad. Pero ¿por qué a ellos les molestó? Porque estas palabras podían alimentar su ego. Podían hacer los sentidos que sí es cierto, nosotros somos los siervos de Dios. y en la obra de Dios nadie es indispensable. Nadie. Porque de años a años ha ido pasando, y hemos visto gente de Dios. Yo he conocido gente que predicaba, que usaba, que usaba Dios en sanidad, y hoy en día no. Están apartados, pero la obra sigue. Amén. Entonces hay que alabar, aunque duela. ¿Quién dice amén? El enemigo, el enemigo te va a traer conflictos, la envidia de lo que yo le decía, hará que mientan sobre usted. Cuando la gente tiene envidia sobre ti, va a inventarlo, primero que se le venga a la cabeza, va a mentir. Amén. Porque eso genera el servirle a Dios, eso genera el que usted le sea fiel a Dios. Hay gente que le molesta, que a usted Dios lo bendiga, pero no le son fieles a Dios. Amén. Los que le somos fieles a Dios, recogemos lo que sembramos. Amén. Entonces eso lo vemos en el 20, 21, 22 y 23. El que no tiene entendimiento, va a buscar dañarte, porque le incomoda verte activo. Porque le incomoda verte bien. Porque le incomoda verte bendecido. Y esto es lo que pasaba en ese pasaje, en esos primeros versículos. Esta mujer dice que por días, les gritaba en público, esos son hombres de Dios. Esa gente es de Dios. Pero ellos discernieron en su espíritu, que ahí no había algo de Dios, en lo que ella decía. Amén. ¿Me está comprendiendo hasta ahí? Entonces, el servir a Dios, siempre va a generar conflictos. Siempre va a generar sacrificios. El servir a Dios, siempre va a hacer, que tengamos que tomar decisiones duras, que tengamos que poner en balanza, como yo le decía a algunos, el ministerio. A veces hay que poner en balanza a nuestro ministerio. ¿Qué tanto nos importa? ¿Qué tanto vale? ¿Usted cree que esto de pastorear, yo no lo he puesto en balanza muchas veces? Muchas veces uno piensa como pastor, ¿valdrá la pena seguir en esto? Sobre todo los tiempos cuando vivíamos aquí con el diezmo de Rosvin. ¿Valdrá la pena esto? Y creo que muchos pastores han pasado por esa etapa. Entonces, miren, las consecuencias del evangelio, dice el verso 23, y está conmigo ahí, dice, después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel, y le ordenaron al carcelero, tras de eso, que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión, y le sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Estaban golpeados, heridos, y tras de eso no podían moverse, y le ponen algo pesado, algo que dolía seguro. El evangelio tiene consecuencias, iglesia. Amén. Están por aquí, los veo como asustados, ¿no? Y al que nos mire también por Facebook, por Tele Sur, el evangelio tiene consecuencias, por eso muchos de ustedes se han apartado y se han alejado de Dios. Porque el evangelio tiene consecuencias serias, pero también tiene cosecha. Amén. El enemigo te va a golpear. Yo no sé cuántos aquí han sido golpeados por el enemigo. Y a veces no es que usted le aparezca al diablo con los dos cachos, y le dé con la lanza, a veces el enemigo usa gente de tu propia casa, de tu propia familia, de tu propia iglesia. Y te va a golpear. ¿Usted sabe lo que es que uno en la iglesia tenga que amar a aquel que está en frente suyo? ¿Usted sabe todo lo que dijo de usted? Y tu trabajo es amarlo, y es restaurarlo, y es sanarle, y es aceptarle. Aún sabiendo usted lo que dice. Y ese es el trabajo de nosotros los cristianos, por eso a la gente no le gusta ser cristiano. Porque la Biblia nos manda a perdonar. Amén. Pero el enemigo muchas veces nos va a golpear, para debilitarnos. Que en este caso fue lo que hizo con Pablo y Silas. Los golpeó, los maltrató por una mentira. Hasta debilitarlos. Las situaciones que enfrentamos nos golpean, y nos debilitan. Por eso hay gente que dice, ay, ya no aguanto más ir a la iglesia. Hace un tiempo conocí un muchacho, que agarró y se le metió, que tenía que buscar de Dios, y que Dios lo estaba llamando, y que Dios, y que empezó a ayunar tres días, después siete días, y que iba ayunando, y Dios le revelaba problemas de su casa. Y yo le dije, ojalá que ese fuego usted lo mantenga, hasta que termine la cuarentena. Y no le rindió. Porque ya se le pasó. Porque el enemigo ataca. Hasta debilitar a la gente. ¿Sabe para qué? Para callar su alabanza. El enemigo llegó y golpeó, y golpeó a estos hombres, los hirió, los metió en la cárcel, los amarró, los debilitó, para que no pudieran alabar, para que no pudieran hablar de Cristo. Para que no pudieran proclamar las maravillas de Cristo. A veces nos gusta quedarnos en la etapa, donde dice, bueno, ya estoy preso, me pusieron eso ahí en los pies, no puedo ni moverme, hasta aquí llegué. Y muchos mueren ahí. Porque son consecuencias del Evangelio. El mundo espiritual es como ahorita en Costa Rica, llevarle la contraria al PAC. Te van a atacar un montón de hijos del diablo. Amén. Así es. Lleve usted la contraria al gobierno ahorita en Costa Rica, para que vea. Así es el mundo espiritual. Usted le lleva la contraria al enemigo, y él te va a atacar. No espere aplausos. No espere abrazos. Yo mandaba un texto, y yo decía, vendrán tiempos más difíciles. Y sabe que es lo que a mí me entristece eso, que la iglesia ha demostrado no estar preparada, para esos tiempos difíciles. Porque si no han podido con este tiempo, que realmente no ha sido difícil, porque hasta les han dado bono proteger, porque la gente sigue trabajando, sigue generando. Tal vez no gane igual que hace unos seis meses atrás, pero está generando la gente. Si la gente de verdad en Costa Rica estuviera pasando hambre, esas huelgas estuvieran con miles de personas. Pero lo que sucede es que la gente está generando, entonces no le importa. Algo llega. Amén. Entonces, Costa Rica no ha sufrido realmente, en esta pandemia. Y uno ve los estados, mira, apenas se pudo, todo el mundo en la playa, todo el mundo en los ríos. Ese sitimol no le cabe un alma, de lunes a viernes. ¿Amén? Gente con ropa cara, tenis caras. La pandemia no ha golpeado. Golpeó las iglesias. Que la economía se vino al suelo. Porque ahora todo el mundo se excusa, que no puedo diezmar porque no hay trabajo. Mentira. Hay que alabar a Dios aunque duela. Y duele diezmar. Pero al que no ha conocido a Dios verdaderamente. La semana pasada fue que recogimos, para ayudar a una familia. Y solo una persona me dio dos mil colones. Bueno, y la suegra que trajo unas cosas. Por dicha que yo tengo ahí mis diezmos guardados y los agarrí y los invertí en eso, porque para eso son en la iglesia. Y solo es la sonrisa de los niños y de las personas que nunca esperaron que fuéramos nosotros los que le íbamos a bendecir. Su corazón, mire, se llena y Dios multiplica. Entonces, hay que alabar aunque duela. Y es que alabar no es solo cantar. Seguimos con eso. Amén. Muchas veces usted dice, pero es que paz, yo no tengo. Pero es que uno no da de lo que le sobra. Si no, pregúntele a la viuda. Amén. A veces nos duele. Pero cuando nosotros logramos que el enemigo no nos calle, cuando nosotros logramos que el enemigo no calle nuestra alabanza, cambia la atmósfera. ¿Alguien lo cree esa noche? El versículo 25, no sé si quiere leerlo conmigo. Me encanta y quiero llegar a ese punto que dice, cerca de la medianoche, Pablo y Silas, dice que oraban. Aquí hay un detalle súper poderoso. ¿Cómo estaban Pablo y Silas a esa hora? Medianoche. Golpeados, heridos, privados de libertad y con sus pies inmóviles. Azotados. No es que estaban ahí quedados y que me metieron tres manazos. No. Le dieron con ganas. ¿Y qué estaban haciendo a medianoche? Orando. Ay, pues mira cómo trabajé hoy. Ni al culto puedo ir. Vea, yo hay días que llego y ahí está ya que yo mismo hasta me siento mal. Yo pongo la cabeza y me, como que me bajaron la cuchilla. Digo, pero esta gente dice que estaban golpeados. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos han golpeado? Quejarnos. Llorar. ¿Qué cree usted que estaba Pablo diciendo, señor, mire, por andar predicando su palabra me garrotearon todo. Así me pagas a mí tu siervo. No, no, era tico, ni nica, ni pana tampoco. No, y aquí estamos llenos, espere que en estos días traiga unos colombianos. Tenemos panas, nicas, ticos y nos van a venir unos colombianos, van a ver. No, 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 no era centroamericano. Dice que estaba orando. Estaba alabando. Dice que oraban y qué? Y cantaban alabanzas. presos a medianoche. Eso va afuera de lo lógico. Sí, porque no creo que estuvieran como los presos políticos, verdad, que les ponen cable, internet y todo. Eso es una enseñanza que la iglesia debería hablarse por lo menos una vez por mes. Están presos injustamente, tenían todo el derecho de decirles Dios, yo, yo he diezmado, yo he ofrendado y no, no, no me bendices. Porque esas son nuestras oraciones. Una quejadera, una reclamadera. Pero mire, ¿sabe qué es lo que a mí me entristece? Que ya esto no le importa a la gente. No nos importa. A la gente no le importa a la iglesia, por eso ni vienen. Ya la gente le perdió el temor a Dios. son cristianos de boca. Estamos en una época de crisis, pero crisis espiritual. Donde la gente le gusta el show. donde si viene bien Miel San Marcos todo el mundo paga y hace fila y brinca y danza y en un culto no quieren ni llegar. ¿Y qué es más importante? ¿Un concierto o un culto? Congregarse. La Biblia no habla de conciertos. Y nosotros damos conciertos aunque no nos paguen. pero se ha vuelto ya la gente le duele lo de Dios a la gente le duele lo santo. Yo le decía a Mau y a Stacy en estos días cuando yo estaba pequeño que estos dos me llevaban a la iglesia a mí en 49 en las fincas que me dejaban de milagro cantar dos cantos se acuerda que hacían el orden el martes dos cantos del hermano Félix Sirias la ofrenda a don Yacir la oración doña Nuevi y dos cantos de alabanza al hermano Cristian. Para mí eso era un éxito con el otro chiquillo Esteban. ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Ayunábamos por dos cantos. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos por venir a servir al altar? La gente más bien dice ay no paz no puedo no me comprometo Usted se comprometió desde el día que dijo acepto a Jesús La alabanza nos duele Volvamos al término de alabar que es elogiar honrar cada vez que usted dice no puedo no quiero no tengo usted está deshonrando a Dios porque si a usted ahorita lo llaman y le dicen venga que tengo un trabajo donde va a ganar un millón vengase ya porque ya es la reunión usted sale huyendo de aquí amén o no amén sale huyendo paz es que tengo un mes expulseando eso pero aunque a usted le duela es más importante este tiempo y eso es lo que tiene esta generación fría muerta que no le damos a Dios nada que nos cueste siempre hay algo más importante que servir esta gente estaban presos yo quisiera ver que lo agarren usted y lo garroteen ahí para ver si va a llegar al culto voy para emergencias y ahí voy para la policía porque yo lo demando este desgraciado amén me está comprendiendo yo lo que le quiero decir esta noche o se lo dibujo dijo el otro es que ya vea se ha vuelto algo increíble una iglesia que no quiere pagar el precio aquí hicimos que los sábados íbamos a hacer ayuno solo Ileana vino como es posible que una hora los jueves y una hora los domingos y hay gente que no viene yo envidio los goces de Colombia y usted dirá pero son mega iglesias pero por algo son mega iglesias allá donde el pastor Arranzola o donde Corzon que hacen auto iglesia aquí podríamos hacer bici iglesia aunque sea llega todo mundo en los carros en un parqueo grandísimo y la gente se parquea con sus familias en los carros y está en la tarima allá y la gente adora a Dios desde los carros o la gente de G12 y ese montón de carros parqueados y la gente alabando a Dios es algo hermoso y yo veo la actitud de la gente yo digo pero es que es que es increíble podrán ser más grande podrán ser más recursos pero la gente va yo hago eso aquí quedo con el carrillo mío parqueado ahí solo aparte que no todos tenemos carros pero nos vamos en bicicleta dejémoslo ahí mejor aquí es donde se descontrola todo aquí es donde la atmósfera cambia cuando usted en un momento así alaba a Dios alguien alaba a Dios esta noche aunque no les guste golpeados heridos debilitados traicionados porque estaban traicionados porque ellos no hicieron nada malo más bien hicieron un milagro de libertar a esta mujer y mintieron sobre ello lo que decía el evangelio tiene sus conflictos tiene sus consecuencias duras por eso no todos aguantan por eso no todos cumplen sus promesas no es fácil ver la indiferencia de la gente con la obra no es fácil y si a uno como pastor le duele ahora el creador de todo pero cuando nosotros alabamos en esos momentos golpeados heridos maltratados azotados y comenzamos a alabar ahí es donde las atmósferas cambian ahí es donde las situaciones cambian ahí es donde las iglesias crecen cuando hay una iglesia que paga el precio porque excusas siempre van a haber y como siempre les he dicho a algunos no les gusta todos tienen su excusa perfecta y hay que respetarla porque si no nos echan los derechos humanos pero en 1900 no me acuerdo si usted el pastor le decía esté a las 6 aquí esté a las 5 y 50 estaba ahí si hay algo que este señor me enseñó a mí fue eso si usted le dijeron a las 6 llegue a las 5 así que con los que tengo problemas con eso ahí está el culpable pero es que así tiene que ser porque aunque este altar ahorita se vea feíto esa pintura hay que cambiarla pues ya está fea aunque sea pequeño aunque no sea un altar un lugar como esas iglesias grandes lindas que todos nos gustan merece respeto yo no sé lo que dice si usted se para aquí con gorra se muere yo no pienso eso lo que digo es que esto simboliza que usted aquí está ministrando la presencia de Dios cuando usted entra a este lugar usted está entrando a un lugar santo amén porque hemos destinado este lugar como lugar de culto como lugar para adorar a Dios quiere decir que aquí se manifiesta Dios quiere decir que aquí está el señor entonces deberíamos tener respeto deberíamos tener una admiración por este lugar pero a la gente le vale será que nos podemos ir tranquilos si sentimos o no sentimos la presencia de Dios amén esta gente estaba en una situación dura complicada pero yo le aseguro que ahí sintieron a Dios porque dice que ellos cantaban y los demás escuchaban y si los demás escuchaban era que estaba interesante la canción y no solo la canción sino la situación como podían estar los otros presos diciendo pero como este par de sorompos están cantando con todo lo que le arrearon hoy eso es fácil de simbolizar a la gente que dice como este bendito sigue yendo a esa iglesia con todo lo que le ha pasado amén ahí donde cambia la atmósfera usted cree que todos esos presos no se acercaron o conocieron a Dios en ese momento si el carcelero cuando dice que pasó lo que pasó llegó y dijo como conozco a ese Dios es que hay que alabar aunque duela si hay que caminar se camina si hay que si hay que llorar se llora yo supe yo supe lo que fue irme a campañas a tocar con un piano al hombro solo menor de edad que mi mamá quedaba con el corazón en la mano voy por una campaña ya a la vuelta el mundo y lo que ellos no sabían es que yo iba con los pases de ida sin plata para comer de camino pero yo tenía mi pasión de andar hasta el colegio dejé votado por eso porque a mí me decían campaña y yo la rayaba desde miércoles martes y volví al otro ya me habían sacado de lista cuando volvía yo me agarraba ese piano un piano que siempre le andaba dañando y jalando los pianos a mi tata y me llevaba esos pianos y ahí iba que ni podía con el piano y me iban a lugares que aquel bendito becerra me metía que ni sabía que existían con el pase de ida y yo señor que esta gente me da aunque sea para devolverme hoy en día es duro si nos invitan hoy en día es duro si hay culto y no tenemos plata que hacemos nuestra alabanza se calma en los momentos de prueba y no le estoy hablando en los momentos de prueba de que usted esté siendo este tentado porque a veces agarramos la prueba como la tentación no en el momento que usted está siendo probado a ver si todo lo que usted predica a ver si todo lo que usted postea a ver si todo lo que usted dice es verdad porque es muy fácil para mi venir y decirle todo esto a usted aquí pero yo lo he vivido y le tengo pruebas hay que darle a Dios lo mejor pero esta generación por eso es que un virus los tiene de cabeza porque es una generación como dicen muchos de cristal y espiritualmente igual es una generación de cristal como les predicaba la otra vez hace unos días me metieron ahí en un zoom a predicarle un montón de muchachos de todas partes y yo les predicaba aquel mensaje muestre yo les decía lo mismo nos hemos acostumbrado a que Dios nos dé a que Dios nos bendiga a que Dios nos multiplique a que Dios nos honre a que Dios nos sane pero y cuando nos toca a nosotros darle a Dios usted se hace una pregunta esta noche lo que yo hoy les he dado a Dios hasta hoy será suficiente lo que yo he vivido como cristiano será suficiente se comparará un poquito a Pablo y a Silas vivimos en un mundo de consumismo donde por eso es que nos da miedo hasta los trabajos porque hay después me botan he visto gente aquí que Dios le hizo el milagro a sus trabajos y ni viene menos van a diezmar pero aquí estuvieron de rodillas señor dame un trabajo amén por eso es que les duele la alabanza será que estamos dándole suficiente al señor que es lo lógico en una situación como la que estaba enfrentando este Pablo y Silas decirle señor hasta aquí llegué valora este sacrificio que hice llévame estos dos sabían que iban a salir de ahí cuando usted sabe lo que Dios va a hacer usted alaba usted glorifica a Dios no importa que usted esté aquí que se lo esté llevando el agua no 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 usted adora a Dios es que por eso no suceden cosas extraordinarias porque no hay gente que actúe de una forma extraordinaria solo tenemos fe para Hebreos 1 11 nada más y ni nos sabemos el versículo esa es toda la fe lo que dice pero y el accionar usted glorifica usted puede andar contento a la banda a Dios en el momento que usted sabe que las cosas van mal y usted dice no hay por donde pero al agua a Dios amén glorifico a Dios cuántos tienen un Dios fiel amén esta alabanza que duele óigame bien es la que mueve el cielo la alabanza que duele cuando usted no tiene ni ganas de decir gracias a Dios esa es la que mueve el cielo esa cuando antes cuando antes de usted soltar su descarga de quejas usted dice te alabo Señor te adoro Señor gracias por este tiempo duro el testimonio que nos contaba mi papá el domingo anterior predicando sobre aquel pastor que ese que a todo el que llegaba como le decía denle gracias todo sea para bien y la gente se iba bravo de su oficina se me murió mi familiar todo sea cuál era ajá denle gracias a Dios que me pasó que me quedé sin trabajo denle gracias a Dios que no tengo plata denle gracias a Dios yo sé lo que es agarrar un huevo y partirlo en cinco y decir gracias Dios y me supo como que hubiéramos comido chuleta nosotros hemos sabido aquí lo que es eso si yo le estoy hablando con bases hay que alabar cuando duele porque eso mueve el cielo se lo repito quien dice amén versículo 26 vamos cerrando porque el tiempo se nos fue de repente dice un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel en ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron es que cuando usted alaba a Dios cuando duele se sueltan cadenas alguien lo cree esta noche y le puede aplaudir a Dios para que usted pueda creer esa palabra ahí es donde las cosas duelen ahí es donde se sueltan cadenas ahí es donde cambian las cosas cuando nos pesa el altar cuando nos pesa el templo nos hemos acostumbrado a que la iglesia a que el templo a que el servir es algo ordinario amén la gente ve el congregarse como algo el otro domingo hoy y si nos y si nos dieran el otro domingo se quedó sin culto amén después llego y si no llegó amén es que cuando alabamos en el momento que nos duele yo no sé si me está comprendiendo usted bien esta palabra en el momento que a usted o sea cuando yo le digo le duele es como en este momento esta gente que estaban golpeados heridos debilitados cuantas veces nos hemos sentido así amén y usted alaba cuesta cuesta aunque se nos muerda la lengua y salga sangre usted tiene que decir gracias a Dios Jehová 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 quito amén pero estamos en una generación que no llega ni a un cuarto de esta situación en la primera prueba se desinflan en la primera situación pero pero mire lo que más hay en las iglesias son peros y excusas amén no diga amén pero yo si voy a decir amén porque nos duele porque no creemos que Dios puede hacer algo extraordinario saliendo de aquí pero yo si lo creo porque no creemos que Dios puede cambiar mi situación al llegar a mi casa yo si lo creo porque no creemos que Dios puede sanarme en este preciso momento si yo lo creo si no nos salimos de su voluntad vamos a ver los frutos así decimos pero yo llevo tiempo y no veo nada claro porque nuestra alabanza no ha sido la necesaria Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero cuando ya lo había sacado y con todos los que estaban en su casa o sea no solo el carcelero sino su familia más los otros presos después lo sacaron y más bien se le quiso armar un pleito ahí verdad a los jueces porque ellos eran ciudadanos romanos y no podían hacer eso siga leyendo ahí para que usted conozca como está la historia pero yo quiero este punto cuando usted alaba o sea vea toda la situación ellos van predicando una mujer adivina les dice y les dice y los elogia y los elogia ese es el problema cuando a uno le gustan los elogios ese es el problema cuando a usted le gusta que le aplaudan todo yo como siempre me han tratado a la patada entonces voy bien ese es el problema cuando nos acostumbramos a oír solo ay que lindo dijeron de mi después de eso liberan a esta mujer les inventan una excusa los llevan presos los azotan los encadenan y fuera de eso se ponen a alabar a medianoche ponen a cantar a Dios se ponen a orar en un momento de debilidad de frustración y ahí sucede los el milagro ahí sucede lo poderoso se ven un terremoto se abren las cárceles quedan libres le salvan la vida al carcelero que se iba a sonar solo y fuera de eso llega la salvación a la familia del carcelero los bautizan y yo le aseguro que todos los demás presos quedaron creyendo en Dios entonces cuando su momento de aflicción se vuelva un tiempo de alabanza la atmósfera cambia su entorno cambia las cosas cambian porque ese es nuestro Dios amén resplandece con tu luz el alba en mi vida con tu amor resplandece con tu luz el alba en mi vida con tu amor con tu luz Amén.